¿Cómo estás, Roger? Bienvenido una vez más a la radio, un placer siempre. Muy bien, aquí andamos contentos. ¿Vos cómo andás? Bien, muy bien, muy contenta de estar charlando con vos, de que vengas otra vez acá a la radio. Hace mucho no charlábamos, ¿no? Siete años se cumplen. Siete años. Hace se cumplieron siete años. Siete años de la última vez que viniste, mirá, pasó un montón. Crecimos mucho los dos. Había sacado ice cream, mirá. Había sacado ice cream, mirá. Había sacado siete años, la puta madre. ¿Cómo crecemos? Mirá, cómo pasó el tiempo. ¿Cómo estás, Roger? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos cómo andás? Bien, muy bien. Acá disfrutando de tu nueva canción, Olvídate. Me encantó la canción, nos encantó el video también ahí filmado en el sur de nuestro país. ¿Qué parte exactamente? ¿Bariloche? Bariloche. Hermoso. Lo filmo Bariloche tres días a filmar ahí full video, full profesional. Ahí va. ¿Ya conocías, Bariloche? No conocía, no conocía la nieve, así que dije, bueno, voy a conocer la nieve y de paso me grabó un videazo y aproveché ahí el sur de Argentina, que es hermoso, y grabamos este video que salió muy lindo. Quiero preguntarte, bueno, primero que hablemos un poco de la canción, canción producida por Big One, que ya es, bueno, es tu hermano, tu pana. El maestro. El maestro de los maestros. Qué capo Big One, eh. Capo. Te mandamos un beso grande. ¿Cómo surge el lanzamiento de esta canción? Fuiste al estudio y ya tenías parte de la composición del tema hecho y se lo presentaste, o fue ahí entre los dos? No, es un tema que salió un día que yo me levanté y le dije, amigo, hoy hagamos una sesión, que estoy ahí medio inspirado, me levanté bien, y le dije, bueno, vamos a una sesión. Me dijo, bueno, caete al estudio, terminamos una canción que ya estábamos ahí finiquitando, y arrancamos Olvídate, que le hicimos literalmente en una hora, el verso de Freestyle, el estribillo salió al toque, y son esas canciones que fluyen solas, viste, que a mí me encanta que sean así porque son las que van. Y nada, le hicimos ahí al toque, compusimos la canción, él me ayudó en la composición también, así que le hicimos un tralado y la rompimos. Ay, va, temazo, temazo que está buenísimo. Me ocupa eso de, me levanté inspirado y le dije, amigo, te caigo al estudio. ¿Pasa eso muy seguido con la inspiración de, hoy me levanté y sentí ganas de decir esto? Sí, te pasa seguido también. Te pasa que te vas al estudio y no haces nada. Me ha pasado muchas veces que llego y que no estoy inspirado y que me bloqueo con una idea y estoy dando vuelta a eso y no hago nada. Y hay otro día que me levanto y la rompo y voy, pum, y hago un temazo. Y en esos casos que no hay inspiración, ¿cuál es la solución? Bueno, listo. Che, amigo, me voy, me da una vuelta, vamos a comer algo y vemos. Claro, nosotros ya nos conocemos, vamos a comer algo, yo me voy a dormir y ya nos miramos, viste, cuando nos van, las ideas nos van. Tipo, che, no, hoy no estoy. Sí, no, ya nos conocemos, eso es lo positivo y por eso me gusta trabajar con él, que nos conocemos mucho, ya sabemos cuando una idea es buena y cuando una idea no va. Me gusta la conexión siempre que hay conmigo. Bueno, lo cuentan un montón de artistas que vienen acá y siempre lo hablamos de la conexión que tiene que ver con tu produ. Tú, quiero preguntarte, ¿te acordás la primera vez que lo conociste a Big One? La primera vez que lo conociste o la primera vez que fuiste al estudio, no sé si fue con un tema tuyo o no sé, capaz un día acompañaste a alguno de los pibes. Me acuerdo, la primera vez que lo vi, no, la primera vez que lo vi no, porque la primera vez que lo vi fue en un campamento de música que organizó Silvia, que es mi representante y mamá de Big One, donde llevaban muchos productores y muchos artistas, entonces ahí nos conocimos, fuimos como el primer acercamiento. Pero la primera vez que fui al estudio de él, me acuerdo que yo estaba hace un año ya en Buenos Aires y agarré una eco-bici, no tenía un sope, agarré una eco-bici que le pedí un código a un loco de Instagram porque yo no tenía, porque tenías que poner la tarjeta en eco-bici. Claro, es que sí, es difícil eso, si no tenés tarjeta no podés. No tenía tarjeta y estaba lloviendo como en la puta madre y le digo, che amigo, voy a la sesión, grabamos hoy porque ya habíamos organizado la sesión, entonces me voy en eco-bici, bum, llego, lloviendo con todo, grabamos un tema que salió re mal, un tema de mierda me hice. Pará, ¿qué tema era, te acordás? No, muy viejo, no salió. No salió. No salió. ¿Está en esa sesión guardada? Todo, todo está guardado. ¿Cómo para escucharlo ahora y revivir ese momento? Él tiene, todos los temas que hicimos los tiene en la compu, pero esa anécdota es como que quedó, viste, de yo yendo en la eco-bici, desde la lluvia, haciendo un tema de mierda, como que siempre me acuerdo. Es como el chico yendo con sus sueños ahí en la lluvia, andando en bici, luchando por su sueño. Bueno, pero igual, un poco es así, luchar por tus sueños, mirá dónde estás ahora. Obvio, obvio, estoy súper consciente de eso. Zarpado, claro. Ahora me estoy acordando que la última vez que viniste también fue antes del Luna Park, que fue el 4 de junio. Sí. Entonces, mirá todo lo que pasó. Pasó una banda de tiempo, ¿no? 4 de junio, ya dos meses casi. Dos meses, wow. No, 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 tremendo. Bueno, mirá, del pibe ahí con la bici bajo la lluvia, mirá, ahora llenando el Luna Park. Así que luego, si andan en una eco-bici ahora, rompela toda. Rompela toda, andá a pedalear por tus sueños. Pedalear por tus sueños, me gusta. Hice un alto eslogan de repente. Vamos a hablar de la canción de Olvídate. Bueno, una canción entonces que surgió ahí en una sesión de estudio con Big One, fluyó todo al toque. ¿Qué onda con el video ahí dirigido por Agus Porte? Con él ya habías trabajado igual. O sea, ya trabajé muchísimas veces. Arrancamos en el EP mío, que salió como hace tres años, lado B, que lo hizo él. Ahí lo hicimos sin presupuesto. Me re-segundió él, me apoyó mucho. Y nada, yo durante todo este proceso mío también confié mucho en, perdón, en sus ideas, en sus proyectos, en su cabeza, todo. Así que bueno, hicimos una seguidilla de videos que para mí quedaron increíbles. Y en esta oportunidad tuvimos la chance de trabajar de nuevo. Bueno, olvídate que la rompió. Grabamos la nieve, quedó todo increíble, las tomas increíbles. El outfit también está buenísimo. Sí. Cabe destacar, loco, que lo elegí yo. La combinación pelo y outfit está muy bien. Quedó muy bien. Y nada, estamos muy contentos. Como ellos, la producción de él y yo también con el video, con el resultado, todo. Muy feliz. Es muy lindo, porque es un crecimiento como de los tres, tanto de Big One tuyo como de Agus también, de cómo se van como retroalimentando entre ustedes y ayudándose a crecer cada uno en lo suyo. Obvio. Y qué pasa, bueno, con toda esta generación. ¿Fue idea tuya grabarlo en el sur o Agus te tiró? Che, ¿por qué no nos vamos a Bariloche? ¿Hacemos esto? Fue idea mía, porque yo estaba muy maneja de grabar en el sur, de conocer la nieve que no conocía. Aproveché y dije, me mando. Igual todo mi equipo estaba en contra, porque era temporada alta, estaba lleno de gente, muchísimo frío, así que no me bancaran tanto. Y yo dije, igual me voy. Te digo aporte, lo llevamos. Me ha acompañado Tommy también, la china, y fuimos de una. Hermoso. Quedó súper lindo el video. Yo quiero preguntarte que, bueno, vi todo el video, por supuesto. Y la parte que se está como ahí medio quemando la parte de la pintura. Ay, estoy como re spoileando el video. Pero bueno, chicos, ya más de dos millones de visitas, ya más de dos millones de personas lo vio el video. A lo que voy es que es como que se quema como la historia de amor, sería como esa metáfora. Es como la historia. Quiero ver si lo interpreté bien. Era como la historia, yo le dije a Agus que no quería la típica historia de él. Chico con la chica, que ya lo hice bastantes veces en los videos, le dije, vamos a hacer algo más conceptual, busquemos un video con tomas rápidas, con imágenes, paisajes. Y metamos el amor, metamos la historia de amor, pero en algo más conceptual, le dije, como un concepto. Claro, además, por ejemplo, la figura de ella se ve como, nunca se ve la cara, por ejemplo. Claro. Es como se ve a lo lejos, como que está bueno eso. Eso está bueno. De no darle tanto protagonismo como a la relación, viste, sino como algo más concepto. Y sí, la toma del final del cuadro es como que se quema la foto. Esa foto que después es la misma foto que al final del video aparece, yo de la mano con ella en la imagen del video, viste. Ay, ay, perfecto. Entonces, eso está retratado en el cuadro y es todo como un concepto de arte ahí. Muy lindo, muy bueno. Capo Agus, le mandamos un fuerte abrazo. Le mandamos un saludo a Agus. La rompió toda. Necesito preguntarte, Rugger, porque yo quiero saber cuándo sale la versión de Eterno Amor. O sea. Ya la tengo que grabar, la verdad, si te soy sincero. Necesito escucharla. Ok, la voy a tener que grabar, terminarla y sacarla. Pero no, no creo que falte mucho. La voy a sacar dentro de un poquitito. ¿Qué onda ahí, los manceros, cómo vienen? En Santiago, en Santiago del Estero, de repente vos cantaste esta canción. Toda la gente ahí del barrio, tu familia, ¿qué sintieron? No, toda la gente contenta. Recibí muchos mensajes positivos, mucha gente que me bancó, porque también es, perdón, tenía un coso. También es muy difícil. Para que le toman un poquito de agua, tranqui. También es muy difícil como meterse en un género nuevo que ya está aceptado por mucha gente. Yo haciendo otro tipo de género, género urbano, rap, reggaetón, lo que sea, es que es difícil meterse a ese tipo de canciones y tuve un muy buen recibimiento, así que yo creo que la voy a grabar de una. Me encanta. Qué lindo. Ay, sí, es un temazo. Ayer justo vi un meme que decía, cuando suena Eterno Amor de los Manceros, viráis subiendo el volumen con todo. Ay, es que sí, es un temazo. Es un temazo. Es un temazo. ¿Vos lo conocías? No. ¿Lo conociste por eso? Lo conocí por eso. Mirá, qué bien, boludo. Eso está muy bueno porque, por ejemplo, vos subís la versión a YouTube después y un montón de pibes de repente van a llegar a conocer Los Manceros gracias a vos. Eso está buenísimo. Toda la generación joven y eso es algo súper lindo. Es que me pasó mucho de eso, viste, que mucha gente como que empezó a escuchar de nuevo el tema o me dijo, che, conociste el tema por vos y esto está buenísimo. Yo no sabía eso, ahora soy más consciente. Real lindo. Bueno, como le pasó al Duque con Charlie, que había contado una vez también lo mismo, que de repente un montón de jóvenes escuchando a Charlie gracias al Duque y eso está buenísimo. Así que aguante. ¿Qué onda cuando vas para Santiago? Ya que estamos hablando ahí de Los Manceros. ¿Cuándo vas para allá? ¿Hace mucho que no vas a Santiago del Estero? No voy hace dos meses que fui a ver un partido más que la final que perdimos, la puta madre. Pero fui y la pasé increíble. Bueno, pero viste a la familia. No, había la familia, me trataron de incluir en el club que fui, que es Kimsa, que le mandamos un saludo a toda la gente de Kimsa ahí, que me trataron increíble. No tuvimos la chance de ganar, pero ya vamos a ir la próxima, vamos a ganar, vamos a romper todo. Pero nada, la pasé increíble, la gente allá me trata muy bien, tengo muchos amigos, familia, es conocido, entonces siempre que voy soy muy bien recibido. Claro, vos una mañana ahí, ¿no? De repente te levantás y estás ahí con tus viejos tomando mate y yo salís a la vereda y de repente te pasa que viene gente a saludarte. Sí, viene de los vecinos y eso. Igual trato de no salir, viste, a la vereda o de no mucho porque tampoco quiero exponer mucho a mi familia, a mi viejo, del lugar donde viven ellos, tan tranquilo allá, entonces no quiero joder con eso. Siempre que voy es como de incógnito, no aviso mucho. Sí me gusta tirar una historia o algo porque me junto con mi amigo y todo y vamos ahí, salimos por ahí y la pasamos re bien. Qué lindo, aguante, aguante, viste que cuando volvés al barrio es el barrio y te acordás de todo, de todos tus inicios. Este finde que ahí va a estar tocando Tiaguito, van a estar ahí haciendo de las suyas. Sí, hoy tuvimos la prueba de sonido a la mañana con todos los pibes, así que ya estamos todos ahí, todos organizados, así que nos vemos el finde. Vamos a estar ahí haciéndole el aguante. ¿Qué onda vos? Bueno, venís de romperla en el Luna Park. ¿Qué onda el resto del país? ¿Se viene ahí un par de pechitas? De hecho, en septiembre y octubre tenemos casi todos los días fechas por todos lados, que estoy contentísima, así que ahora en agosto voy a ensayar todo agosto, gimnasio, todo full ahí para septiembre y octubre romperla, porque tenemos muchas fechas. Y el año que viene tengo organizada la gira nacional, que la voy a anunciar también, así que estamos en esa. Ay, qué lindo. Para, esas fechas que se vienen por ahora, ¿por dónde son? Y son distintas partes de Argentina. La Rioja, me voy a Mendoza, me voy, tengo otro show en La Plata, ¿en dónde va? En Córdoba. En Córdoba. Tengo muchos, muchos lugares. Qué lindo, ¿no? Zarpado. Y el año que viene gira ahí ya más por... El año gira nacional, organizada y actualizada. Ahí va, excelente. Y próximo temita que se venga. Próximo temita... Para... Ay, perdón, lo reinterrumpí, pero quiero preguntar. Vos dijiste recién, fuiste a hacer este tema con Big One, pero ahí han terminado otro. ¿SS? Terminamos... Eh, no. Sí, SS. Ahí va. SS. Pero estoy decidiendo qué tema sacar. Recién saqué, olvídate. Imagínate, estoy ahora chill, pero tengo muchísimos temas para sacar. Tengo una colaboración que grabé hace poco con un artista muy groso nacional que la rompe todas. Artista muy groso, artista hombre. Hombre, muy groso. Bien. Y también fui a México a grabar videoclips. Estuve en Miami grabando videos. Entonces va a salir mucho material durante... A full. A full. A full. A full. Esta segunda mitad del año, Roger, me encanta. Se viene con todo. Arranqué, arranqué, arrancó el motor. ¿Cómo se hace para calmar la ansiedad de sacar las canciones que se vienen? Porque ahora sacaste Olvídate que vos ya, bueno, habías tirado ahí un adelanto por TikTok, por las redes, y bueno, la gente ahí muy manija, queremos escuchar el tema completo. Ahora es, ¿cuánto tiempo le das a una canción hasta sacar otra? ¿Le das, no sé, un mes? Sí, le doy un mes, un par de semanitas, hasta que yo sienta que tengo que sacar otra, o que me pinte sacar otra. Ah, es algo que va en cuanto a lo que sentís, digamos. A lo que siento, depende de cómo le va la canción también, qué momento es, qué canción siento que va en ese momento, van muchas cosas, ¿viste? Como que elijo bien qué canción sacar, lo pienso muchísimo antes de hacerlo. Ahí va. Y en estos momentos que estás así, a full, que ahora, bueno, vas a estar tocando, estás por sacar otro tema, acabas de sacar Olvídate, ¿en qué momento decís, bueno, ok, paro un cachito, descanso, o siempre es como que sentís que estás a full todo el tiempo? No, nunca. O sea, como que... O componiendo, o pensando en qué escribir, o... Estoy trabajando constantemente en eso, y descanso en el medio. Por ejemplo, ahora me fui de vacaciones a Miami y a Orlando, pero en el medio corté la vacación y me fui a México a grabar un videoclip. Entonces, como que voy turnándome, disfruto un par de días y trabajo un par de días. Creo que esa es como mi técnica para no volverme loco. Tu balance, como poder tener ese equilibrio. Me puso muy contenta enterarme ayer, me enteré hoy en realidad por una entrevista que te hicieron, que sos muy fan de Harry Potter. Fanático, loco. Yo quiero decirte que yo también. Ok. ¿Vos leíste los libros o viste las pelis nomás? Leí un solo libro y vi todas las películas. Sí, igual yo que me hago la que leí los libros. Leí hasta el tercero, no va, porque ya fue el cuarto y dije, es muy largo. No, está bien, está bien. Es que hay gente que le encanta leer los libros y que dice que la película es nada que ver. Sí, hay gente que re bardea la peli, pero está muy bien lograda. La película es una locura. ¿Cuál es tu favorita? Y mi favorita está entre la de... Acá dice la tercera horne, ahí nuestra operadora. Y la orden del Fénix. Ah, la cinco. La cinco. La orden del Fénix está muy buena. La del laberinto, donde muere Cédric. Ay, la del cáliz de fuego. El cáliz de fuego donde muere Cédric. Está muy buena esa, acá, bien. Y la piedra, ¿dónde está la piedra filosofal? Es que viste, la primera es la primera. Y la primera tenés un sentimiento. Igual después la cámara de los secretos también está muy cheta. Están todas muy buenas. Están todas, están todas muy buenas. Mirá, hay mucha gente acá que nos va bancando con lo de Harry Potter, bien ahí. Voy a hacerte... Tengo un juego para vos, Roger. A ver, es un juego loco. Si estás... Estoy dispuesto. Un juego acá que craneamos con mi co-keeper, acá con Flor. Soy buena, Flor. Porque ya que tu canción se llama Olvídate, primero, vos sos así muy olvidadizo vos. Demasiado. O sea, sos medio, por ejemplo, Siri te tiene que estar avisando de una fecha importante, una nota. O sea... ¿Te acordás vos? O te tiene que estar ahí como diciendo... Sí, me acuerdo, pero muy poquito. Imagínate que yo me voy de gira y me olvido de llevar hasta los calzoncillos, ¿entendés? O sea, ya con eso tú tenés que... Acá Tommy dice... No, no, soy el peor de verdad. Tenés que ahí salir a comprar. Pero tengo gente alrededor que me apoya en eso, entonces no... Que te dice, Roger, no te olvides los calzones. No, 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 no. Dicen Roger, no te olvides los calzones. Me lo llevan porque ya saben que me lo olvido. Ah, directamente. 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 Pero bueno, ahí encuentro mi equilibrio. Ahí va, bueno. Entonces, en este juego me parece que va a tirar más para el lado de olvidarse. Vamos a preguntarte qué es peor olvidarte dos tipos de situaciones. Ok. A ver si se me entendió. Por ejemplo, ¿qué es peor para vos? ¿O olvidarte de repente de saludar a tu mamá para el cumple o a una novia o a tu novia? Y olvidarme de saludar a mi mamá porque la saludo el otro día y me entiende porque soy el hijo. Y si no saludo a mi novia, duermo afuera. Claro. Bueno, mejor, Clara, ¿tu mamá lo que te va a decir? Mi mamá me entiende, sabe que soy un color. No pasa nada. Ahí va. ¿Qué es lo peor? ¿Olvidarte la letra en un show en vivo o olvidarte de llevar tu propio mic, tu propio micrófono que lo llevas? Olvidarme mi micrófono. Para mí es vital llevar el micrófono a todos lados y cuando no tengo el micrófono ahí o mi equipo de Inier me siento incomodísimo. Porque durante mucho tiempo ensayé con eso, entonces es como muy personal mío y me siento cómodo así, ¿viste? Cuando no está mi micrófono, mi Inier me vuelvo loco. ¿Sentís que es como una especie de cábala también para vos ese micrófono? Sí, sí. Fue el micrófono que me acompañó en toda la gira, en el Broadway, en el Rex, en el Unapar, entonces es como mítico para mí. Ay, chico, ese micrófono me tiene que estar guardado en una cajita de cristal. Estoy vendiendo a 200 pesos en Mercado Libre, así que si pueden entrar, rullo aquí, micrófono blanco, está... ¿200 pesos? 200 pesos. ¡Qué barato! Es un valor accesible también. Está bien, y bueno, está bien. Un valor accesible para todos. Cuando te vas de viaje, ¿qué no podés olvidarte además de los calzoncillos? La maquinita afecta a la eléctrica porque me crecen unos pelos de mierda todo el tiempo, entonces agarro y me paso. Pero eso creo que es lo importante. Bueno, maquinita, bueno, te podés olvidar la ropa interior, pero nunca la maquinita afecta. Nunca la maquinita, nunca. Algo que te hayas olvidado en algún hotel, estando de giro, de vacaciones, que te pasó que te olvidaste, algo muy importante. Cuando fui a un festival en Córdoba que tocaba Emilia y Duki, me acuerdo, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Cómo se llamaba ese festival? ¿La nueva generación? No me acuerdo, no, no me acuerdo, que tocó Emilia y Duki. ¿En Córdoba? En Córdoba, y fui y lo acompaño, lo doy, me olvidé. Me olvidé un anillo y me olvidé un reloj ahí en la mesita que para mí era muy importante y nunca más lo recuperé. Ay, no, Rusher. Nunca más lo vi. Y nada, bueno. Esperá, volviendo a lo del micrófono, ¿te pasó alguna vez que te lo olvidaste o que quizás... No, porque yo no me encargo de que esté o no, se encarga mi equipo, entonces yo digo, me delego ahí, me equipo a mi seta de micrófono, confío en ellos, me lo llevan y me lo traen. Y va en algún momento, caso improvisado, podés con otro... Obvio que se puede, obvio. Pero vos te vas a sentir todo el show como Rari, como no estoy como Mimí. Es que el sonido es igual y todo es igual, lo distinto es mi confianza. Ah, excelente. ¿Qué es lo más grosso o terrible que te olvidaste? ¿Alguna fecha, alguna cosa especial o que decís? ¿Cómo me olvidé que tenía hoy que postear que salía el tema? ¿Cómo me olvidé que tenía una fecha re importante? Y de repente te dijeron, che, no sé, Rusher, mañana vamos a Mar del y te habías re olvidado, por darte un ejemplo. ¿Te pasó alguna vez? Algo así zarpado, nunca, nunca me olvidé. Es que me pasan todas las cosas chiquitas, pero todos los días. Si juntamos todas esas cosas... Todos los días pequeñas olvidadas ahí. Sí, si juntamos todo eso es algo gigante. Pero algo así grosso y un día por el otro nunca me olvidé. Porque si es importante me acuerdo. Y te pasó al revés, que alguien se haya olvidado algo importante de vos. Por ejemplo, a mí de chiquita una vez se olvidaron de irme a buscar al jardín y no me olvidó nunca. Ah, no, no, mi mamá nunca se... Estaba más de la infancia. Siempre llevaba 30 minutos tarde, pero nunca se olvidó. Pero vos ya sabías que era tarde, pero que ibas a irme. Yo ya sabía, sabía. Me quedaba ahí comiendo algo ahí en los ciojitos y lo esperaba. Bueno, ese es un buen recuerdo. O si no, ¿no te acordás a otra cosa que alguien se haya olvidado de vos? Que era como, dale, amigo, ¿no te acordaste que hoy...? No, no me acuerdo de nada de eso. Seguramente me pasó, pero no es tan significativo si no me acordaría algo salvado. Pero ¿te acordás que tu mamá llevaba 30 minutos tarde? Me acordé que tu mamá llevaba 30 minutos, pues me dolía. ¿Cómo se llama tu mamá? Silvia se llama. Silvia, te mandamos un beso enorme. Le mandamos un beso a Silvita también. Está bien, a las dos. A las dos. Karen la volteó a las dos. Excelente. Roger, muchísimas gracias por venir acá a la radio. Mucha gente se está sumando acá. Mirá, acá pusieron que también conocieron el tema de Eterno Amor, gracias a vos. Eso va. Así que va, bien ahí. Bueno, saludos a mi gente de FMLI, como siempre. Muchas gracias por invitarme. Saludo a Flor ahí, que graba todo, la generadora de contenidos. A Tommy Ramon, que está acá, loco presente. Aplausos para Tommy Ramon. Vamos, Tommy. Y saludos a toda mi gente que nos hace el aguante, como siempre. Y a ustedes. Mirá, como siempre. Y saludamos a toda la gente que está a través de Twitch. Gracias, Ruyo. Un placer siempre tenerte acá en la radio. Cuando salga de ese próximo temita, sabés que sos invitado de nuevo y seguimos charlando. Escúchenme, olvídate, hijos de miles. Ahí va, escúchenme, olvídate. Y muy pronto la nota completa en nuestro canal de YouTube. Estamos como FM Like. Like.